Bueno, estamos en agencia de noticias derf en derf.ar y vamos a charlar en esta oportunidad con María Fernanda Giavedoni. Ella es presidenta del Colegio de Cosmetólogos Facial y Corporal de Santa Fe, Primera Circunscripción. María Fernanda, Andrés Batistela, te saluda, gracias por la comunicación. Hola Andrés, buenas tardes, gracias a vos por convocarme. Lo que nos convoca y lo que te queríamos preguntar es a raíz de que hemos recibido un comunicado en el que están, si no entendí mal, María Fernanda, alertando por el ejercicio ilegal básicamente de la profesión, sin matrícula. Exactamente, hicimos un comunicado para toda la prensa de la provincia para poder transmitir a la comunidad nuestra gran preocupación por la proliferación de gente que trabaja ilegalmente ejerciendo nuestra profesión. Así es. ¿Esto lo han denunciado en la justicia? Ya hemos elevado a la justicia las denuncias como corresponden, el colegio de confetólogos tiene la autonomía para poder hacer la investigación, encontrar a las personas que ejercen ilegalmente, cometiendo los ilícitos, se arma un expediente y se presenta a la justicia. Si han presentado un montón de causas a la justicia, es así. Ajá, pero hasta el momento, por lo que leía en el comunicado, bueno, poca bolilla. El problema es que nosotros hemos presentado anteriormente, porque no es la primera vez, o sea, hace varios años que venimos trabajando y presentando, había una celeridad en los trámites que no sabemos cuál fue la causa por la cual fue detenida y no avanzan los expedientes. Por ejemplo, en la ciudad de Reconquista se presentaron 19 expedientes que desaparecieron y tuvimos que volver a presentar nuevamente los expedientes, porque se perdieron, por ejemplo. Eso fue una de las cuestiones que sucedió. Acá en Santa Fe, desde el año pasado, no tuvimos más ningún informe sobre los expedientes presentados. Entonces hubo como un parate muy importante y eso hace que se acumulen las causas, que se acumulen y que al haber una meseta en esto, las ilegales proliferan. Claro, uno entiende la preocupación y además esto puede ser perjudicial para la salud de clientes y de clientas. Claro, realmente es un perjuicio porque las personas que ejercen ilegalmente ni siquiera tienen los elementos para poder atender a las pacientes. Una de las cuestiones, por ejemplo, lo nuestro es una profesión que está vinculada a la salud. Por lo tanto, se tienen que cumplir un montón de normas y medidas de bioseguridad para que eso se garanticen. Un ejemplo muy importante es, por ejemplo, no pueden tener mascotas dentro del consultorio donde van a atender. Claro. Y es muy, en el consultorio ven algunas personas que tienen, están haciendo un facial y un gatito acostado en el pecho de la cliente. Eso no corresponde, porque no está dentro de lo que es el ámbito de la salud. Entre esas, un montón de irregularidades. Un montón de medidas que ellas no toman como seguridad y se derivan en una lesión en la paciente. Claro. Esto debería ser más sencillo. Me imagino, Fernanda, debería ser. En este lugar se está ejerciendo esta profesión de manera ilegal. Ese lugar se debe cerrar. Ese lugar se debería cerrar. O sea, que también necesitamos la colaboración de las comunes y municipios de que se adhieren a esta ley, que la ley está para cumplirla, y que se hagan cargo. Así como hacen una multa por una moto que transita sin casco, sin patente, o un conductor alcoholizado, cerrar un lugar donde se está cometiendo un ilícito, también debería ser una actividad de la municipalidad. Además, que hemos notado en muchas localidades, no solamente en las ciudades capitales de Santo Tomé, en un montón, Rafaelas, Unchales, Reconquista, Las Toscas, un montón de lugares hemos encontrado ilícitos, y las comunas y municipios hacen oídos sordos, hacen la vista gorda, y esta gente sigue trabajando ilegalmente. Claro. ¿Cómo puedo yo, cliente o yo, clienta, detectar que este lugar está ejerciendo de manera legal? ¿Se debe pedir matrícula? Lo primero que tienen que hacer es preguntar a la persona que lo va a atender si tiene matrícula profesional emitida por el colegio de cosmetólogo, el título habilitante y la habilitación correspondiente del colegio. Sin esos elementos, no hay garantía de que el lugar sea óptimo para ser atendido, ni que la persona que lo vaya a atender esté capacitada para realizar ese tratamiento. Esas son dos, son las tres cosas que tiene que pedir. Claro. Bien. Fernanda, para ir cerrando, si en la justicia todavía siguen sin dar respuestas, ¿cuáles van a ser los pasos de seguir ustedes como colegio? Vamos a seguir insistiendo en la justicia porque no tenemos otra alternativa, y así como vamos a insistir en la justicia, vamos a insistir en las comunas y municipios, en las oficinas de control, en la Secretaría de Control, para que realicen el trabajo que tienen que hacer. Claro. Queda clarito. Fernanda, te agradecemos y esperamos haber ayudado en la difusión de este tema. Les agradezco a ustedes. Un abrazo y gracias. Ande muy bien. Chau, chau.